Y bienvenidos sean queridos amos de la realidad. El día de hoy vamos a sumergirnos en el mindset de una verdadera divinidad de alto nivel. Vamos a hablar de cómo reentenderte, de cómo meterte en lo más profundo de las raíces del pensamiento humano, así llegar al punto desde el cual todo emana y de ahí hacer los cambios necesarios para que todo lo que se despliegue, para que todo lo que emane de ti sea del más alto nivel. En esta ocasión hablaremos sobre todo del interior. Hay que recordar que como comento, del interior todo se despliega. Y claro que más adelante vamos a hablar del exterior, vamos a hablar de la parte práctica, hábitos, super habilidades, etc, etc, etc. Pero hoy vamos a reconfigurar tu mindset, desprogramar los programas o desinstalar los programas obsoletos para reconfigurar tu entendimiento de lo que eres y el poder que tienes sobre la realidad. Si estás preparado para pasar al siguiente nivel, ven conmigo. Vamos al otro lado. ¿Y qué tal? Te doy la bienvenida una vez más a este espacio en el cual estamos haciendo la instalación Identideus, que justamente va de eso, de reprogramar tu identidad desde su raíz para que te percibas a ti mismo desde un espacio mucho más preciso y al mismo tiempo mucho más elevado, que te permita obrar y moverte con mucho mayor libertad. Ahora, antes de instalar el sistema operativo divino, tenemos que desinstalar el sistema operativo humano o obsoleto, sea el que sea, ¿no? Para esto tenemos que entender este principio del quemar karma. Ahora, el karma es simplemente el resultado que obtienes por una causa, ¿no? Hay karma interno cuando hablamos de pensamientos, como tus ciclos de pensamiento generan ciertos resultados en tu cuerpo, en tus acciones, en cómo percibes la vida, porque empieza por ahí, ¿no? Desde el pensamiento tú estás definiendo y estás describiendo la realidad que vas viviendo momento a momento. Hay un karma emocional. Todas las emociones que vamos guardando y no se expresan libremente y que generan bloqueos de todos los momentos en los que nos sentimos mal o en los que sentimos algo fuerte y por la razón que sea no nos permitimos sentirlo en ese momento, por lo cual se quedó ahí atorado en nuestra desramificación neuronal, ¿no? En nuestras memorias. Tenemos, por otro lado, los karmas heredados, que son, por ejemplo, el karma familiar o el karma cultural. Por el lado del karma familiar estamos hablando de cómo todo lo que tus padres pensaron, hicieron, sintieron, etc, 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 a la hora de educarte lo proyectaron en la forma en la que te educaron, lo proyectaron en lo que te dijeron que era real o no. Y aquí entra en gran parte también el karma cultural, ¿no? Todas las tradiciones, toda la cosmovisión. ¿Qué quiere decir esto? Porque aquí está así como esa, uno de esos ajustes y claves de entendimiento que si haces el todo tu entendimiento se desramifica y cambia y se mueve en otra dirección. Cuando hablamos de karma cultural, en este lado del mundo sobre todo es un karma cultural judío-cristiano, estamos hablando de todas las historias y mitos que se hicieron alrededor de la creación, que se hicieron para explicar lo que tú eres y lo que es el universo y tu relación con este y cómo tú entiendes la realidad poniéndole los filtros que te fueron instalados por la cultura según el sitio geográfico en el que naciste en el espacio y tiempo dentro de este planeta. Ahora, cuando hablamos de quemar karma, hablamos de agradecer y honrar todos lo que se nos ha dado porque nos ha ayudado a culturalmente como colectivo sobrevivir e independientemente como familia también a sobrevivir, ¿no? Entre esas cosas que te heredan están las cosas que te ayudan a no morir, no metas las manos al fuego porque quemas, ¿sabes? No saltes de un edificio porque no necesitas experimentarlo para saber que lo más seguro es que te mueras, ¿no? Yo creo que soy de las pocas personas que he saltado de un techo para experiencialmente poder decir que sí es cierto, que sí te puedes morir si caes con la cabeza sobre todo. La cosa es que en el momento que reconocemos que nuestra realidad está construida por los modelos y estructuras que le hemos dado a nuestros filtros de percepción, o sea, a cómo pensamos la realidad mientras la vamos experimentando según cómo se nos educó y condicionó para hacerlo, nos podemos dar cuenta que si bien hay mucho que agradecer, que honrar y que sobre todo también hay mucha compasión, ¿no? Porque obviamente está toda la parte negativa, pero que has de entender que tus familiares o quien sea que te inculcó esto no tenía el conocimiento, el entendimiento ni la conciencia para poder romper con ciclos, ¿sabes? No cuestionó por qué debía ser de cierta forma y simplemente siguió siendo así y así te educó para hacer porque encontró para sí mismo que era la mejor forma de hacerlo, ¿no? En el momento que encuentras compasión frente a esa parte en la cual pues sí te heredaron karma obsoleto, te heredaron creencias obsoletas, te heredaron hábitos y formas de entenderte, entender la realidad y entender lo que puedes hacer obsoletas, agradecer todas las cosas buenas que sí nos dieron con esto y a partir de eso, a partir de llegar a un punto en el que no estamos en ceros porque tenemos nuestras experiencias y toda la parte que podemos salvar de lo que se nos educó, pero estamos en ceros en la forma, en el espacio en el cual no tenemos forma realmente, en ese espacio en el cual volvemos un poco a un espacio más caótico donde no hay tanto lenguaje porque hasta eso tenemos que desaprender, al final el idioma, las palabras que como ya sabes no es más que sonidos que atamos o asociamos a significados para haciendo ruido que es usar nuestro cuerpo, nuestro pedazo del universo para alterar la estructura del espacio que hay entre yo, en este caso la cámara y después tú, para que todo lo que yo estoy haciendo, modulando la estructura del espacio, cambiándola, modulando las ondas de sonido que salen cuando expulso aire de cierta forma rebotándolo en mi paladar y pum, para afuera haciendo una idea que entra después por tu tímpano, choca contra tu cerebro y tu cerebro recibe toda la información por medio de tus sentidos, construye una idea racional según todo lo que conoces y entiendes porque si te hablara en otro idioma no entenderías posiblemente el mensaje y así va siendo una estructura de la realidad. Ahora, cuando vamos a un espacio en el cual reconocemos todos estos procesos que no es que pasan en ese 90% del cerebro que no funciona, no, el cerebro siempre está funcionando a todo su potencial. La cosa es que la parte consciente, lo que autodenomina es el yo, que es el constructo, que es la parte irreal, lo que más real se siente, el yo, yo soy, yo existo aquí, es la verdadera ilusión, es el constructo que tu cerebro está formando momento a momento según todos tus recuerdos y todo desde tu punto focal en el espacio-tiempo, ¿no? En el momento que das ese salto y te puedes percibir desde este espacio en el cual no eres tus pensamientos sino eres el silencio que los genera, eres el soñador que está soñando cómo percibe la realidad porque sí, hay una realidad material que quizás mentalmente todavía no podemos directamente imaginar algo y que todo se transforme, pero podemos imaginar algo y de nuestra mente encontrar una forma de materializarlo cristalizando pensamientos en realidades a través de cómo vamos moldeando la realidad para que se parezca a nuestro interior, ¿no? Haciendo congruencia entre el interior y el exterior, de lo que ya iremos hablando. Ahora, en el momento que damos este salto y empezamos a hablar desde el espacio en el cual ya no estamos reaccionando a nuestro exterior, sino que nosotros estamos siendo la causa para alterar nuestros pensamientos, dirigiendo los pensamientos, nuestras emociones, usando los pensamientos y nuestra motricidad y movimiento y fisiología y control sobre nuestras funciones involuntarias como respirar tan fácil como eso. Por eso tanto pranayama, por eso las duchas de hielo, por eso todos estos ejercicios para construir coherencia mente-cuerpo que vemos aquí en este canal de desarrollo y evolución humana a lo que sigue, que te dan más poder mentalmente sobre la materia que compone tu cuerpo. Por eso, literalmente, mueves un dedo. Esto es materia, esto es espacio físico, ¿sabes? Y tú, con el cacho que hay en tu cerebro de la parte que se considera tú, estás moviendo átomos, células, espacio, tiempo y materia para poder sacarte un moco. En el momento que puedes apreciar la imagen un poco más grande, puedes pasar a este espacio de metaprogramación donde tú empiezas a elegir tus creencias que de base tienen que ser sólidas. Tienes que estar bien plantado a una realidad que de cierta forma no sea completamente incertera, ¿no? Pero dentro de la solidez tienes que tener una apertura mucho más amplia y mucho más flexible para comprender y entender la realidad. Tienes que tener entre tus creencias básicas la creencia de que todo está en constante cambio y nada es totalmente definido. Al mismo tiempo, puedes creer que sólo eres un grano brotándole a la Tierra o puedes empezar a percibirte en una cosmovisión mucho más amplia como lo que realmente eres. A nivel biológico y, digo, eléctrico, eres la computadora cuántica más avanzada que hay en el universo que conocemos al menos. Tienes la capacidad de recibir billones de bits de información a cada segundo que pasa que son recolectados por cinco sentidos que percibimos conscientemente y además organizados y transmitidos de un lado a otro por muchos más sentidos y procesos que suceden sin que te des cuenta para que todo tu cerebro reordene toda la información cruda y la organice y la exponga de tal forma que lo que tú denominas el yo pueda percibir toda la información de manera lineal sintiendo que se percibe en el presente total, en el espacio y tiempo. Ahora, como tú no eres consciente de todos los millones y billones de procesos que tienen que llevarse a cabo para que tú puedas sacarte un moco, puedes vivir en un estado muy automático permitiendo que todos estos procesos se lleven de forma automática al menos lo suficiente para que puedas sobrevivir, ¿no? Y estar en un espacio cómodo. En el momento que empiezas a reconocerte como algo mucho más amplio que solo un pedazo de carne con piedras y un poco de movimiento fantasmagórico y empiezas a reconocerte realmente como el universo completo fractalizándose, poniendo todas sus propiedades en algo que refleja las propiedades de todo lo grande en lo pequeño que es la Tierra y luego a la misma Tierra fractalizándose y emanando y humaniándote a ti y te reconoces a ti como un fractal del universo, como el todo infinito tomando una forma finita para hacer que cualquier posibilidad se cristalice en esta realidad. Entonces ya pasas a un estado de conciencia en el cual ya no solo estás reaccionando automáticamente a la realidad, percibiendo la realidad como algo que ya está escrito, un destino que no puede ser cambiado. Y das un salto al paso, al espacio de los creadores, de la gente que se da cuenta que puede o simplemente vivir en estado automático o realmente encarnar a la divinidad, realmente encarnar a arquetipos elevados y empezar a permitir que a través de ti se manifiesten y expresen el espacio terrestre. Ahora, esto se traduce en primero que nada dejar de verte como un humano más y verte como el todo, darte cuenta que todos son parte de ti y tú eres parte de todo. No eres algo diminuto en el universo, eres el universo infinito manifestándose en algo que se siente finito solo para tener esta ilusión y para poder jugar dentro de ti mismo de cierta forma antes de volver a disolverte en el éxtasis del abismo cuántico. Y la conciencia pura, ¿no? Ahora, partiendo de esto, podemos empezar a pasar a los siguientes... Si apenas vamos empezando, ¿no? A meternos en la madriguera del conejo, en las profundidades de la mente. Y podemos empezar a entrar en un espacio más caótico en el cual la realidad se siente un poco menos lineal y menos sólida y más se empieza a percibir como ondas electromagnéticas fluyendo en el espacio. Y empezamos a pasar a un espacio en el cual, al programarte para percibirte a ti mismo como una divinidad con el potencial de cual... con cualquier posibilidad potencial... posibilitada. Con el potencial de hacer posible cualquier posibilidad. Entonces, puedes empezar a entrar en un espacio de reordenamiento mental. Tienes que entender que hay que crear un poco de caos para que vuelva a haber orden, ¿no? Cuando las cosas se ordenan, empiezan a hacerse demasiado sólidas y duras y se corrompen porque para permanecer así hacen cualquier cosa, ¿no? En el momento que creas un poco de caos, que mueves un poco la pecera, todas las cosas vuelven por tendencia a ordenarse, pero la tendencia es que el nuevo orden sea mucho más armonioso para el zeitgeist, para el espacio y tiempo que estamos viviendo en un momento determinado en el espacio y tiempo, ¿no? Ahora, cuando aceptas el caos, cuando aceptas que el universo sí tiene una parte muy robótica y muy plástica y muy, muy sin vida, pero al mismo tiempo tiene alma, tiene el poder de levantarse y funcionar desde una especie individual cambiando todo lo demás, al final todo es reflejo del todo, pero un reflejo puede reflejar toda la luz del universo desde un solo punto focal, ¿sabes? La cosa es ir empezando a reflejar eso, reflejar lo más alto en vez de lo más bajo, porque tú como humano estás justo en medio, ese es el poder divino que tenemos. Tú puedes sucumbir hacia la parte más animal de la humanidad y puedes hacerlo, oye, ahí está el placer de la granja, ¿no? Puedes vivírtela entre los placeres inmediatos de la eyaculación instantánea y la comida rápida, o puedes despertar y activar la parte más elevada, transferir y migrar tu conciencia a un espacio de entendimiento más elevado, pasar por este proceso de reordenamiento de tu realidad, tu percepción de ti y tu percepción de tu relación con la realidad, y empezar a crear desde un espacio en el que te das cuenta que si cambias tu forma de ver el universo, ya estás ahí, el mundo vuelve a ser ese espacio mágico. No porque no haya ciencia, sino porque la magia no está en decir que las cosas suceden por wiki wiki macamaca, la magia está en entender cómo funciona el universo, en entender las reglas que rigen el universo, y en poder jugar con esas reglas, romperlas, surfearlas, torcerlas un poquito para cambiar el orden preestablecido del universo y redirigirlo. Y tú como humano individual lo puedes hacer inmediatamente, y el hecho de que tú lo empieces a hacer y eso empieces a vibrar, a resonar, a rebotar, va a hacer que tu entorno empiece a cambiar, porque si tu interior empieza a cambiar, vas a empezar a actuar distinto, vas a empezar a sentirte distinto, vas a empezar a generar todos otros resultados, etc, etc, etc. Aunque en el momento en el que cambias tu percepción de lo que eres y de lo que es el universo, ya el universo cambia, porque el universo, al menos en el que tú crees vivir, solo existe dentro de tu mente, es tu percepción completamente subjetiva. Y si tú eliges percibir las cosas distintas, por más esquizofrénico que sea tu idea, si te convences a ti mismo de algo, el universo desde ti como punto focal cambia completamente. La cosa es no ir corrompiendo la visión, sino más bien jugando con ella, reordenándola y buscando purificarla, buscar volverla más aramoniosa. Realmente la inteligencia se encuentra no en saberte todos los textos de historia contemporánea o lo que sea, sino en entender con mayor precisión lo que eres, las posibilidades que tienes internas y externas, y la realidad que te rodea y entender mucho más de tu realidad te permite hacer mucho más con ella misma. Entender mucho más de tu mente te permite hacer mucho más. Es que es en serio, todo el contenido que está en este canal, todas las listas de reproducción que hago, cada video tiene un cachito. Puede que haya cosas que se repitan, pero digo, es de por sí un canal con mucha amplitud de los temas que hay. Y realmente está hecho con el propósito de que cada fragmento de información que te comparta aquí acelere tu proceso evolutivo para que no tengas que tener 10 años de experiencia haciendo alguna cosa para entender algo, sino que racionalmente puedas empezar a imaginarlo y además a dirigirte en esa dirección y cambiar tu entorno inmediato. Si controlas tu mente y tu estado mental y puedes ir fluyendo y surfeando tus pensamientos y dirigiéndolos y direccionándolos, vas a poder direccionar tu realidad. Antes de influir, tienes que influir en ti, tienes que influirte. Antes de mover el universo, tienes que poder moverte a ti, porque tú ya eres el universo y poder moverte a ti ya es mover trillones de átomos, octayones de átomos, trillones de células, etc, 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 ¿sabes? Es tener control sobre el espacio, tiempo y materia. Solo tienes que reconocer esa parte, volver a esa parte de pensamiento totalmente en el presente, donde no juzgas todo por todas las memorias tergiversadas de tu pasado y lo que esperas del futuro y reclamar tu poder para dirigir tus pensamientos, para permitirte pensar pensamientos positivos, para permitirte sentir emociones positivas y para permitirte llevar a cabo acciones positivas que te hacen bien a ti, le hacen bien a los otros, le hacen bien al ecosistema y son sustentables y vienen desde una conciencia más amplia de causa y efecto sobre tu interior, tu comunidad y el universo completo que te rodea. Hasta ahora, antes de que continuemos, quiero que me comentes qué piensas, qué te genera todo esto, ¿no? Solo le estoy hablando vagamente a la cámara o esto te deja algo, lo compartes, te deja ideas, te ayuda, cuéntame un poco de tu experiencia. Recuerda que está el grupo de Facebook, la página de Instagram donde todo el tiempo hago en vivos, preguntas y respuestas, inclusive respondo casi todos los mensajes que me llegan, que puedo responder al menos, algunos se me pierden, pero intento estar ahí y responder todos y además todo el tiempo es feedback, ¿no? De alto nivel de conciencia, de altas vibraciones, resonando desde lo más elevado. Quiero también decirte antes de que continuemos que ya está en superamind.com un montón de talleres, entrenamientos, artículos, libros y contenido gratuito de regalo hecho para ti, de mí para ti, para que te cambies y transformes tu vida y puedas tener mayor poder para ayudarme a transformar y redireccionar nuestra realidad a un espacio mucho más elevado. Ya estamos en el cielo. Eres Dios confundido, ¿sabes? Solo nos toca reclamar ese poder creador, organizarnos desde un espacio de conciencia elevada y reorganizar todo el planeta entero, despertarnos, ¿sabes? Y actuar desde un lado mucho más despierto, desde el lado que está suficientemente despierto para saber que está en un sueño, pero que se percibe no como el sueño ya soñado, sino como el soñador. No como el programa ya programado, sino como el programador y el programa, ¿sabes? Y el programador capaz de autoactualizarse y de actualizar todo el sistema. Somos el sistema. Cada uno de nosotros es una parte del sistema. Si te actualizas, tú actualizas un porcentaje del sistema. Y una de las actualizaciones más importantes que he hecho es el entrenamiento de Identideus ya oficial, que está en la página superamind.com diagonal Aideus. Está a un precio súper asequiable para que ya no haya excusa, ¿no? Realmente sí es un taller. Digo, al final todo lo que digo ahí está aquí en el canal de YouTube desorganizado, ¿no? Ahí está con un orden y un poco mejor estética y libros y ejercicios y prácticas y cómo ir haciendo todo paso a paso. La cosa es que sí, son más de 20 horas muy precisas, mucho más dirigidas y con entrenamiento práctico y están disponibles en superamind.com diagonal Aideus para que actualices tu interior, tu exterior y transformes tu realidad. Mucho más que desarrollo personal y humano, ¿no? Retomando y regresando al tema, viene todo un proceso de retomar el poder sobre tus pensamientos y conocerlos, ¿no? Desde tomar un cuaderno y por 15, 20 minutos solo escribir, yo recomiendo escribir saltándote una línea, o sea, una línea sí, una no, una sí, una no, para después de un rato leer lo que pensaste durante 10 minutos y conocer más de tus patrones de pensamiento y al mismo tiempo en las líneas vacías poner propuestas de pensamientos positivos cuando lees algo que te das cuenta que quizás no es el mejor pensamiento para que te sientas de la mejor manera contigo mismo, para que te sientas como un, una persona de alto rendimiento que puede lograrlo todo para que te sientas feliz y dichoso, ¿no? Obviamente toda la parte del control de la respiración, del control del dolor y de la temperatura que vemos con el tumo y con la ducha de hielo que también viene, si te emociona, dime, me emociona el hielo porque viene un video mucho más detallado de cómo hacer la ducha de hielo por ti mismo si no estás todavía para venir a Tepoztlán a hacerla conmigo. Te dejo aquí abajo también en la página está el diagonal contacto para que también si te interesa venir y tener una sesión aquí la tengamos o sesiones digitales estoy una vez más un poco abierto a eso en casos con temas muy específicos, ¿no? Sobre todo para los talleres y la ducha en hielo que siento que es donde más realmente no es que yo te explico algo que te enseñe algo sino que adquieres una habilidad para autorregular tus emociones, tu temperatura y cómo regulas la sensación del dolor, ¿no? Entonces básicamente eso ya te hace un meta humano, un humano con poder de autorregularse completamente o en mucho mayor medida. Pero bueno, continuaremos aquí con la parte de ideas también de personalidad más adelante de habilidades de comunicación y de cómo ya que internamente eres una o te percibes desde un espacio divino de divinidad, cómo empezar a comportarte como una divinidad realmente. Y vamos a estar hablando mucho más de una parte de cómo te expresas y del personaje que tienes en la sociedad, en el sistema. Así como de los círculos sociales, de cómo tener círculos sociales de alto nivel, de cómo ir creando estos círculos sociales y encontrando gente que resuene con lo que estás haciendo. La cosa es que no sirve de nada hacer todos los trucos y artimañas y movimientos y estrategias del desarrollo del Olimpo y traer el cielo a la tierra si internamente no estás preparado para recibirlas y llevarlas a cabo. Te puedo enseñar todas las técnicas de cómo hablar, atracción, influencia, emociones, lo que quieras, pero si internamente no eres una persona sólida, no va a estar siendo auténtico, no va a emanar cierta congruencia en cómo te comportas y lo que eres y a la larga si convences a alguien de lo que sea se va a notar que no eres realmente eso. Entonces, si trabajamos primeramente con tu esencia y la transformamos y después sobre ello congruentemente desarrollamos las habilidades adecuadas para que te comuniques como una persona que en su expresión, comportamiento, carácter y comunicación proyecta que es una persona de alto nivel y que se siente como una persona de alto nivel y que se percibe de esta misma forma y cuando estas cosas se empiezan a alinear también todo tu exterior empieza a ser congruente, empiezas a buscar gente que esté alineada contigo, los resultados que empiezas a conseguir de forma natural son mucho más elevados hablando económicamente, hablando en cuestión de pareja y relaciones y amigos y entorno y casa y nicho y todo y si, algunos cambian de casa de todo, de país o de estado de lo que sea y es lo mejor, ¿no? Hay que transformarse, hay que a veces cambiar completamente antes de regresar al mismo punto y volver a ser el tú más tú pero el tú más tú que ya no polariza porque no conoce el otro lado sino que conoce ambos extremos y elige dónde quieres estar obviamente siempre con una ética alta, con valores, virtudes y un valor humano de alto nivel y con la flexibilidad de ir cambiando, de irte transformando, cambiando de ideas, de acciones, de hábitos y todo para transformarte, lo primero que hay que hacer es romper la resistencia, ¿sabes? La resistencia es una emoción, es un mindset también, es un mindset que nos impide cambiar, que nos mantiene en un espacio pero si cambias tu mindset y dejas de ver las cosas como cosas que no puedes controlar, cosas que están fuera de tu poder, cosas que no te interesan y empiezas a tomar mayor responsabilidad en el universo y a percibirte como un ente mucho más elevado, entonces lo que va a pasar es que por tu puro mindset, por tu propia percepción de ti mismo y del universo vas a alterar cómo percibes el universo, cómo este te afecta y cómo te percibes a ti mismo y el poder que tienes para afectar y transformar el universo, lo que seguiremos viendo para seguir redirigiendo de manera activa la realidad. Yo soy Jero Croningul, si llegaste hasta aquí pon 5, coméntame cómo te sientes que te dejó este video, suscríbete y todas esas cosas, dale like, campanita y mantente sintonizado porque ya estamos en el siguiente nivel.